y estar como en la cuerda floja y no saber qué hacer y quedarte con esas ganas, buscar dónde vivir, buscar cómo sobrevivir acá entonces sí, o sea, fue súper duro, no he visto a mi familia hasta ahora entonces sí, ha sido muy duro, gracias a Dios pude encontrar un lugar hasta mientras gracias a Dios se dio esto de los exalumnos y sí tengo muchos sentimientos encontrados porque... no sé, es parte de lo que... es parte de todo, o sea, tengo alegría, tengo nostalgia, tengo impotencia de ciertas cosas obviamente tengo la alegría de estar acá otra vez, pero... a ratos no sé cómo sentirme con mis compañeros ok, me imagino que eso es como el issue más importante, ¿no? sí, o sea, eso es una de las cosas que... que traes atoradísimo que lo tengo atorado y... y ayer cuando vine y estuve acá un rato solo en la casa daba muchas vueltas en la cabeza y decía, bueno, ¿qué va a pasar cuando lleguen todos? porque yo vi un día y coincidió por cosas de la vida que... me metí en la página y... y justamente estaba hablando contigo acerca de lo que pasó sí, lo de las votaciones lo de las votaciones y todo estuvo súper fuerte, ¿no? sí, súper fuerte y... súper fuerte pero súper real, ¿me entiendes? porque a fin de cuentas lo que acabó pareciendo es como... es como que hay una palabra que se llama reculiar y quiere decir cuando te echas para atrás, cuando algo te da miedo, ¿no? a mí me parece que nos crecemos a los retos y que la gente talentosa nos hace crecer y el que tú estuvieras de regreso en la academia pues es como... como un... ¿no? para todos decir, pues nos ponemos las pilas, ¿no? pero a mí me parece que sí reculiaron porque ahí estaban los papelitos, ¿no? y ahí estaban los papelitos con tu nombre y después... no y lo aceptaron aceptaron que... no era una cuestión como contra ti pero una cuestión... pues sácalo porque yo sé que te había sentido bien mal y lo dije ahí, ¿no? o sea, ¿cómo creen que se siente José Antonio con esto? y quiero saber qué sentiste y qué sientes cuando vi eso me dio mucha pena me dio pena, no me dio odio, no me dio rencor se va a lembrar porque... sé que hay gente acá adentro que me quiere muchísimo y yo también los quiero demasiado entiendo hasta cierto punto su nivel de decir o sea, sí, estoy cumpliendo mi sueño y no quiero que alguien invada ese espacio que he logrado hasta ahora entiendo por parte de eso pero también digo que poca cosa que no compitan con ellos mismos o sea, que... hasta cierto punto, que injusto porque si yo salí, yo estoy 100% seguro que no salí por mi talento por cosas de la vida salí, tuve que salir y ya y ahora gracias a Dios regresé porque la gente de México la gente de América de todo el mundo me estuvo apoyando y regresé y yo... o sea, te juro yo no vengo con el sentimiento de decir los vengo... o sea, yo vengo a ganar esto y eso lo tengo claro y lo tengo focalizado yo vengo a ganar esta competencia sea lo que sea tengo mis amigos tengo mis compañeros no sé cuántos amigos tengo en realidad aquí imagino que eso es parte de lo que tú sentiste sí, y no sé hasta qué grado de esa amistad con algunos son mis compañeros, sí pero a ratos no sé cómo actuar con ciertas personas en base a lo que vi no soy de las personas que me gusta tener rencor, guardar cosas y yo quiero hablar con ciertas personas o sea, yo quiero hablar y decirles en la cara mira, a ver, aquí estoy quiero hablar con todos no sé en qué momento hacerlo me gustaría hablar con todos no porque yo sienta yo jamás sentí como que ellos tenían que elegirme para nada porque eso fue una decisión de ellos pero sí me dolió que no te defendían cómo se mentalizaron para hacer eso o sea que o sea, ¿te sentiste como decepcionado? decepcionado totalmente porque la pregunta es ¿quién creen que se merezca regresar? exacto no era quien creen que a su conveniencia debería regresar entonces a mí me dolió mucho y cuando nombraron ¿quién te dolió? ¿quién te dolió más? la verdad mira, es que hay 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 muchas actitudes siente de decepción de repente Carmen vi una actitud muy no tanto conmigo más bien creo que por ejemplo con Jesús no sé, hay algo me molesta mucho su actitud en general en general me molesta muchísimo pero hay un mega tema, ¿no? sí, no totalmente y lo voy a hablar con él o sea no en el sentido de retarlo sino de hablar las cosas como son ni siquiera nos hacemos aquí porque es parte de lo que yo quiero hablar y yo quiero hablar o sea yo quiero hablar las cosas te podría decir que una de las actitudes que me gustó fue la de Javier no, o sea aquí soy yo pero sí vi un un sentimiento general de todos de decir no, o sea ya llegamos hasta acá estamos cómodos aquí me viene a quitar mi lugar que no entre Toño porque porque sí porque puede estar duro y nos puede romper el lugar te juro que cuando vi sí, estuve muy fuerte o sea, cuando vi eso te juro no podía creer me quedé yendo y se me aquellaron las lágrimas y esa es mi lucha acá que que a veces siento como que una una hipocresía cuando me vienen a dar un abrazo obviamente entré muy feliz de verlos a todos porque es parte de mi vida esto ya pero sí siento esa hipocresía de que sí, me dio mucho gusto que vengas y que tú te merecías regresar cuando yo vi qué pasó en esa en esa clase y que estuvo muy fuerte para mí también hacerla quiero que sepas ¿no? porque sí, yo lo sé y fuerte para ti para para mí también tuve la oportunidad de verlo y fue muy fuerte y dejé de hacer todo decir gracias por ser sincero y va a seguir la amistad como si nada pero sí me molesta y me duele en el corazón que me digan sí, tú merecías regresar y qué bueno de verdad estoy contento de que estés aquí y no pa... y... no sé o sea sí, sí te entiendo sí te entiendo muchas cosas y... hay mucha molestia también porque hay algunas personas que no saben dónde están paradas acá y yo que la he sufrido por hacer las cosas en mi carrera artística por conseguir cosas por lograr éxito ¿no lo puedes creer? no lo puedo creer y eso por ejemplo me pasa con Jesús eso me pasa hasta cierto punto me pasaba un tiempo con Emanuel de que digo o sea quieres irte ándate audicionaron 400 mil personas que querían entrar sí si no están afuera ya sabes el dolor que implica no estar o que no lo valoren y yo te digo o sea yo no vengo acá a crearles odio a crearles rencor y por eso es que más bien yo quiero sacar ese nudo y decirles pero sácalo desde aquí sácalo no te veo lo siento muy atorado o sea necesito que te desahogues y que lo saques porque me parece que lo tienes aquí pero el sentimiento sigue estando aquí si te da coraje sácalo si te da tristeza sácalo pero sácalo o sea antes de poder sacarlo con ellos necesitas sacarlo tú ¿me entiendes? o sea porque lo siento aquí hijos sácalo tú tiendes a guardarte y a tragarte las cosas ¿me entiendes? y eso a ti no te hace bien ni te va a hacer bien para enfrentar este momento que está canijo para ti no es fácil salir no es fácil estar afuera no es fácil regresar no es fácil enfrentarte a esto que te enfrentaste el día de la clase que yo sé perfectamente bien sácalo 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 desahógate porque necesitas aprender a desahogarte ay niño no sé que está bien fuerte ahorita te voy a decir algo que creo que es importante que lo sepas también no es fácil no es fácil ¿sabes por qué? además todo es una vida muy buena ¿me entiendes? todo es un papel súper transparente y súper bueno y de buenos sentimientos y y yo lo único que te tengo que decir hoy en día con esto porque creo que probablemente es es lo que te va a ayudar a que te sientas mejor eso que pasó no es personal yo lo sé o sea hay una palabra muy canija que se llama miedo y de repente podemos sentir mucho miedo de perder algo que es importante para nosotros y llegamos a veces a traicionar nuestros propios valores nuestras propias creencias nuestros propios sentidos por miedo y es es un tema humano y ya sé que decirte que no juzgues y que no lo tomes personal y que entiendas que es como una cosa de supervivencia de sobrevivencia de de querer estar y de que eres un rival muy fuerte fue lo que pasó no fue contra José Antonio fue como como estas dinámicas que pasan en los grupos que son o sea que no las entiendes no comprendes por qué pasan pero de repente cuando se dieron cuenta que votar por ti fue de representar su salida les dio mucho miedo y es y si tú viste la cosa te diste cuenta como empezó con una defensa no, no, no pasó nada aquí hasta que salió la verdad y la verdad era esa que se habían reculeado que estaban muy asustados de que tú entraras pero no a ti José Antonio a cualquier persona que es muy talentosa y que es un buen ser humano y que se gana el corazón del público o les dio miedo perder su lugar por eso te digo que hay temas atorados aquí personales con algunos hay un tema con Jesús que se lo vas a tener que decir y te va a tener que decir él lo que te tenga que decir yo te pido que a mí me permites hablar con él también ahorita oír su opinión y pedirles al rato que estén los dos aquí juntos porque hay un tema ahí que se va a tener que hablar sí y yo necesito pero no me parece que con todos que sean la misma energía ¿me entiendes? o sea yo sé yo sé lo que está muy fuerte es que cuando estamos en grupo hay ciertos momentos que ya no obviamente ya no es lo mismo pues no y no lo mismo pero tú estuviste afuera ¿me entiendes? yo sé yo sé o sea yo lo que espero y ruego que te pase es que puedas desconectarte de estar afuera para poder estar adentro y entender que nadie es perfecto no y créeme que es su intento y por eso es que algún rato me gustaría estar con todos y que suelten las cosas al frente a mí o sea no tuviera yo un espacio para juntarlos a todos te juro que me encantaría no sé puede ser hoy como puede ser el viernes como puede ser el sábado como puede ser un ensayo que estemos todos nadie sabe que ha pasado este domingo nadie sabe pero que estemos todos y digan sí o sea yo lo único que pido es sinceridad o sea que sean sinceros y que digan sabes que sí yo tuve miedo de que me quites mi lugar tuve miedo de que entre Gaby tuve miedo de que no sé que suelten lo que tenga a mí como ser humano como José Antonio me va a dejar más tranquilo que me digan la verdad antes que cuando yo sé que alguien dijo de mí me esté diciendo no sí yo quería que estés aquí y todo bien o sea eso eso a mí me duele mucho me duele mucho y eso cree en mí que no sepa cómo retribuir ese sentimiento hacia esa persona a lo mejor lo que te puede servir es justamente esto que te estoy diciendo ¿no? hay un autor que se llama Miguel Ruiz que tiene un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y uno de ellos de estos cuatro acuerdos para vivir una vida es no te tomes nada personal y es bien difícil porque cuando te hacen algo personal pues está cañón decir es tu tema y no es mi tema ¿no? te juro que lo intento pero y yo sé porque sé que esta carrera es así o sea sé que el ganador va a ser uno y yo quiero ser ganador como muchos quieren ser ganador exacto y yo te voy a decir te veo muchísimas posibilidades de que lo seas además no a pasar de otras generaciones que quién sabe después de estar en la final y yo te digo yo vengo de eso o sea yo vine solo a esto y poder seguir solo en el buen sentido de la palabra conmigo misma te retan a mi cada vez más te juro que vengo con toda esa energía de que quiero que de verdad me que los maestros que todas las personas que están aquí me exploten o sea quiero de verdad sacar ¿sabes lo que yo quiero? que esa energía que tú traes porque traes una energía bestial como se los dije es lo que te hace crecer en la vida chao eso es lo que te hace crecer en la vida yo te digo de verdad pero si cuando ya se pusieran los zapatos de este chavo lo que sintió con esto siento mucha presión y el momento que estaba cantando en el escenario ayer realmente sentí eso en todos mis compañeros y y si estuve muy muy fuerte o sea de verdad estoy súper contento y agradecido con todo lo que pasó pero lo que tú dices o sea cuando ya entré y y verlos a todos creo que ellos también están asimilando un poco las cosas seguramente les puesto a trabajo y seguramente traen la cola entre las partes y yo vengo acá a romperlo o sea yo no no vengo a a que bonito estoy aquí exacto ni hacer las mejores amistades del planeta exacto y yo te digo yo no quiero que se crea que un ambiente no no no